Darles la bienvenida al último vuelo de esta noche, porque Carolina Panjines da la bienvenida al tercer y último vuelo de esta noche. Les saluda su capitán Jerry Senpai junto a nuestro primer hombre a bordo, el señor Pat. Vamos a estar les dando la bienvenida a todos los pasajeros que empiezan su viaje en diagonal desde el sector suroeste hacia el noreste. Empezando ahí con una base militar muy tentadora, Primoz Ferry Pair, van a hacer algunos destinos de nuestros pasajeros. Farm, Shelter, Jasnaya Poliana, Mansión, Stalberg, Kamensky y por qué no Pochinki. La viaje confiable también podría ser visitada por todos ustedes. Les deseamos que tengan un buen viaje y un esquitoso aterrizaje y que disfruten la partida. Sí, tengo una duda, Jerry. Tengo una pregunta. Vos cuando me presentás, ¿soy tu copiloto o azafato del vuelo? Tómalo como quieras. Estaría bueno tener que usar pollera por ahí. Estaría más que bien. Y bueno, uno nunca sabe, hay que ganarse la vida. Mejor ventilación. Al cual, al cual. Aguante los escoceses. Aguante los escoceses. Esos hombres saben de calor. Bueno, vamos a... Entienden. Entienden todo. Estoy con Sweet Kev del equipo de Alpaca Gaming que nace su aterrizaje en el sector de Pochinki. Al parecer van a ser los únicos que van a optar por este sector de luteo inicial. Y opa, que escuela podría estar un poco más interesante. Y queda en el límite de la zona segura. Ojo, que la zona cerró. Sobre Milta Power, Milta Prisión. Y hay algunos intercambios ya en el sector de escuelas. Jeracu, perdón. Abriendo fuego sobre la posición de Ososo. Jugador del equipo de Pirras and Gaming. Que no han tenido una participación muy destacada. Pero que sí se han podido ver. Y esperemos que en esta ocasión puedan responder de buena forma sobre el equipo de Guatones. Que también ha hecho un buen espectáculo el día de hoy. Y quedan ahora ahí prácticamente dando la bienvenida a la zona segura. En el sector de complejo habitacional. Que está cercano a la escuela. Y que les va a permitir estar atentos a las rotaciones de todos los equipos que van a llegar del oeste. Sí, sí. Vos ahí lo nombrabas a Ososo. Es el que tengo más en alta estima. La verdad lo he visto hacer un par de jugadas interesantes. Por ahí el resto, si los tengo, han dado buenos resultados. Así que tienen que recuperar. Ososo en particular, me llamó la atención. Si tengo algún recuerdo de alguna jugada buena, seguro. Seguro. Y ojo que son solo tres jugadores los que han entrado de parte de Pirras and Games. Y tienen una tarea bastante difícil. Enfrentar a uno de los equipos que también ha tenido un buen rendimiento. Los Guatones han tenido un muy buen juego por lo que ha tocado hoy día. Lamentablemente los puntajes no los han acompañado. Esperemos que sí en esta ocasión se mantengan hasta más al final del juego. Puesto que su mayor problema ha sido principalmente las rotaciones tempranas cuando quedan muy lejos de la zona. Y ahora están en el límite. Así es que no es tan complicada la tarea que van a tener por el momento. Sí, sí. ¿Cómo han tenido que irse adaptando a lo que es un estilo de juego que te marca el RNG del avión? No, de tu aerolínea y mi faldita, ¿viste? Que es complicado. Hay que tener mucho cuidado con el tema de la rotación inicial. Hay que practicar las distintas variantes, ¿no? Bueno, una de las cosas que yo siempre he dicho desde que estaba hoy en la escena de PUBG durante este año que ha sido bastante activo también y desde el principio, incluso antes, cuando se realizaban otros invitacionales en los cuales tuve la suerte de participar, es precisamente eso. O sea, me decían, no, pero si la escena, los equipos tienen su rotación y la mantienen hasta el final. Yo considero que eso de repente no es una decisión completamente del todo acertada. Si bien es cierto, hay zonas en las cuales puedes dominar, como por ejemplo el caso del equipo de Milta Power de Padre que domina Milta Power pero completamente. Lamentablemente, cuando las cosas no se les da, cuando el trabajo del avión no les beneficia, se ven demasiado complicados. Entonces, es mejor todavía cuando tienen más de una estrategia de juego inicial. Ir cantando siempre en el mismo lugar para afectar sus drops iniciales puede ser un tanto predecible, puede ser que les termine jugando mal. Y otra cosa importante también, y que los equipos han ido adaptando de a poco, es realizar el llamado hot drop. Es decir, ir viendo donde hay algunos equipos que tienen la costumbre de caer y bueno, ir a madrugar o buscar algo de más de acción cuando están liderando los primeros... Donde van teniendo los primeros lugares de la tabla. Creo que sería interesante también que los equipos adquieran esa posición un poco más ofensiva. Tú también tienes algo de experiencia con respecto a la comunidad de gamers de PUBG Mobile. Y si hay algo que caracteriza a la gente de Mobile es precisamente ser muy ofensivos. Algo que creo yo que todavía les falta un poco más a la comunidad de PC. Sí, sí, estuve, gracias a Dios, estuve en el Mundial de PUBG Mobile. Una linda experiencia también, mandar un saludo para allá. Sí, el PUBG Mobile tiene en ese sentido como una dinámica, un timing distinto, un tiempo distinto. Es como que va a una marcha más rápida. Tiene cajas de sectas, ¿me entendés? Sí. Y el PUBG de PC va por ahí más, en lo que sería en el Wasp, ¿viste? Por ahí en la camionetita hippie, la Volkswagen del Miramar. Claro. Es lento, más robusto, es otra dinámica, otro timing. Y por ahí eso es cierto, son más estudiosos. Había, yo me acuerdo hace mucho tiempo atrás, en el febrero, marzo, cuando iniciaba la escena competitiva del PUBG, todavía previo a PGI, que se conocía el juego, que era la primera seducción con el competitivo, se utilizaba mucho la estrategia de dropear en la primera ciudad que salías. Si el avión salía, la primera ciudad medianamente grande que salía, era caer en esa ciudad. Claro, y caer rápido. Un drope inicial, tal cual. Para lootear rápido, muchas cosas, y más cuidado, antes era más común también, que hayan equipos que marcan mucha diferencia, y terminen una partida competitiva por otros, por puntos, con 20 kills, ¿entendés? Entonces, eran esos equipos bien adhesivos que caían a la primera ciudad que encontraban, manoteamos todo lo que podemos y salimos ya a piñatar gente por ahí, ¿no? ¿Cómo se han ido adaptando las estrategias? Yo creo que el dinamismo de los equipos, el saber adaptarse, es lo que marca hoy en día el meta. Mirá Malvinas ganó el otro día a ASL, si no me equivoco, en el torneo regular, que por ahí vamos a ver si están informando, Cherry. Espera, 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 disculpa que te interrumpa, porque Am The Queen termina cayendo, lamentablemente. Se dio vuelta en el vehículo y la fulminaron inmediatamente, los rebeldes tomaron ventaja de esta situación, fallaba ahí en la conducción Am The Queen y termina siendo destruida por completo, no le dieron espacio ni siquiera a respirar, luego este accidente automovístico lamentable, termina siendo abatida y se nos va de la partida. Sí, los chicos ahí de Last Group que estuvieron ni vetos ni perezosos y donde la escucharon abrieron fuego. Atento con Ruti que termina también otro accidente, la chocaron los muchachos del equipo 14 ante Team Squad y la van a reventar ahora sí Virtual, termina cobrándose la muerte de Ruti que se nos va también, Brasil Gaming Hearts Girls que ha tenido un muy mal momento automovilístico, hay un choque directo, fue muy bueno, no, no se bajó, la bajaron, fue un choque directo, en la rotación se encontraban con ella, le tiraron el vehículo encima, la chocaron, luego de eso ya se baja para tratar de efectuar algo de disparos, pero venían dos en el vehículo de Anti-Team Squad y terminan destruyéndola, lamentablemente, por las intenciones de Brasil Gaming Hearts Girls, al parecer solamente queda una chica en pie todavía, no, dos, Cookie Monster y Fulambia, sí, ambas se movilizan por otros sectores, Cookie Monster en un buggy, tiene que ser muy cuidadoso en esta rotación y Fulambia por su parte refugiada ahí en una pequeña caseta, al parecer están jugando bastante separadas, Cookie Monster buscando un poco más de posición cerca de Lipovka y Fulambia ya completamente refugiada para estirar la supervivencia del equipo. Sí, sí, a ver, cuando quedan dos huérfanos, como en este caso, es importante sobrevivir y claramente por ahí no, perdiste, se mermó un poco tu confianza de juego, el perder, llevamos nueve minutos de partida, creo que son las primeras kills que hay inclusive, el perder dos bajas, sí, sí. Atento con Nube Wubi, que llega al sector de la zona y se encuentra con el tremendo regalo, un airdrop que termina cayendo, AWM, las 20 malas de Magnum, Supresor y todo el kit nivel 3, que estaba esperándolo prácticamente, ahí en un sector de un cruce de caminos, la caja termina cayendo en un balcón de una casa y tiene el tiempo suficiente para poder subir a buscarlo y quedar, pero completamente equipado. Y Nube Wubi con un arma de este tipo, prepárense porque va a causar problemas. Un regalo del cielo, podemos decir. Sí, muy buen. Un regalo del cielo. Muy buen regalo, y ojo que en el sector del puente, opa, que se me olvida un poco la cámara, ya está Silsen muy bien instalado, para recibir a los equipos que vayan haciendo su aparición desde el puente que está, que comunica ahí base militar con el sector del sur de Milta, puesto que Silsen Paldada y Félix están ahí campeando su sector, probablemente atentos a lo que vaya a pasar ahí en cuanto a rotaciones. Hay algunos disparos aislados, la mayoría de los equipos ya afectó su rotación, solamente el equipo de Last Group está llegando en última instancia, pero no tan agobiados con la zona. Los que sí están recibiendo daño de zona gratis por el momento, son los muchachos de Malvinas Gaming, ellos van a hacer una rotación un poco tardía, Como bien decías tú, esto de lootear cerca de Ferripier, al parecer los descolocó, y no tuvieron la posibilidad de obtener un buen loot inicial, es por eso que se toman mayor tiempo del esperado, y se van a integrar al juego bastante tarde. Sí, si bien se integran al juego un poco bastante tarde, tienen a Ribo como scout, como ahí, como en el llanero solitario, yendo en la moto a buscar una zona que sea positiva, a Ribo lo mandaron a eso, agarra la motito de cavernitos, y andate a buscar una casita, porque necesitamos entrar. El tema es que ella insistió por segunda vez, y va a volver a insistir, ahí es donde está todo el equipo de Last Group, no, perdón, Alpaca es. Sí, Alpaca. Y creo que le daban a la moto, ahora logran también darle a Ribo, si le sacaba sangrecita Sweet Kev, y lo dejaba bastante complicado, al parecer le destruyeron la moto, creo que tiene que haberle roto alguna rueda, puesto que la moto volaba al momento en que él se bajaba, ahora Sweet Kev se asegura de destruir el vehículo en el cual se movilizaba Ribo, y Ribo que va a tener que simplemente refugiarse por ahora, ahí terminó sonando las ruedas de la moto, y ya fue, ya, no tiene como moverse de ahí, va a tener que esperar a que llegue el resto de sus compañeros. Pero ojo con Lorit, que va llegando desde el sur, por el sector donde está el puente bastante bien custodiado, UPA y Ragnar, que está bien instalado, se va a meter ahora más a ese sector de Milta, porque hay un poco de intercambio también hacia el norte, UPA que terminaba cayendo Gangster, y terminaba siendo eliminado también por el equipo de Kasek, atento, que el equipo de Kasek tiene el enfrentamiento directo con Alpaca Gaming. Alpaca Gaming, que está bien posicionado, se plantó ahí, dijo, you shall not pass, y cada uno que va pasando pasa a Rigo, pum, le disparamos a Rigo, pasan los chicos de Kasek, pum, le disparamos a los chicos de Kasek. No les importa nada, es su zona y la van a defender a muerte. Y tienen control absoluto de la posición de Kasek, o sea, Kasek está refugiado entre dos construcciones, desde las alturas, los muchachos de Alpaca pueden castigar bastante duro, en el momento en que se tratan de reposicionar, UPA y mandan de nuevo hacia dentro de la casa a Project, quien trataba de hacer algo. Vienen los humos y esto tiene pinta de Rush. A ver, a ver, a ver. No, 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 están jugando lento, lento. No, 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 no creo que haya un Rush. Mirá, los chicos Nocturne dieron toda la vuelta por isla hasta el otro puente, entrando por atrás, de atrás, de atrás, de atrás, podemos decir. Y se van a terminar chocando con los últimos que entraron, que son los de Malvinas. La verdad, muy difícil para ellos. La verdad, otra vez Nocturne metiendo esas rotaciones muy largas. La verdad, es como difícil, no sé, que la estrategia están utilizando muy safe para los primeros dos círculos, ¿no? Bueno, por ahora les ha permitido mantenerse dentro de los ocho primeros, pero también están llegando a tiempo suficiente para que tengan una muy buena posición. Ahora vamos a ver qué es lo que hacen Jacob y Francisco desde el sector donde están, puesto que parece ser que por ese sector se van a meter, ¿eh? Norte de Farm, al oeste de Shelter, va llegando Kristen también a aquella ubicación, ya con tiempo suficiente para poder decir que está seguro. Y atento que el equipo de Malvinas hizo una muy buena rotación hacia el centro del mapa. Están disparando ahora sobre la posición de Fulambia, que está muy complicada en una pequeña caseta. Simplemente ve pasar las balas porque este enfrentamiento no tiene nada que ver con ella. Rivo, desde su parte, también está haciendo algo de daño sobre el equipo de los rebeldes. Pero no lograr por un buen disparo. Los muchachos de Malvinas están bien posicionados, pero en un sector en el cual tienen que jugar mucho con las negativas. Y hay mucho espacio para que otros equipos los castigan a distancia. O sea, con una buena mira desde el sector de mansión, como la está haciendo ahora también el equipo de Network Mapu, desde el sector norte de prisión, perfectamente pueden castigarse a distancia. También tiene una buena posición sobre ellos el equipo de los rebeldes. También tiene una buena posición ante Team Squad. O sea, es una buena posición porque está en el centro del mapa, de la zona segura, pero, por otro lado, también es un poco comprometida tomando en cuenta que no tiene mayor cobertura. Sí, hay muchos equipos, la verdad, muy complicados. Creo que hoy Jean Pauls ahí va a sufrir ese rush por ahí de los chicos de Kasek, pero entre los chicos de Alpaca y Milta Padre tienen, a mí que criterio, las mejores posiciones, todo el resto de los que están más al norte del círculo, tipo Prision, donde están los chicos de Z-Strike, o inclusive de Pulame y Malvinas, son zonas descampadas, muy de montaña, hasta Prision, de ahí para abajo empieza el tipo de la montaña, y la parte esa de lo que es leñera y aserradero, que es algo más estrecho, más una manera que se puede transitar mejor para los equipos que van más prácticamente, ¿no? Arriba es una balacera pura, de distancia, a ver, el que tiene mira, va a ganar. Me voy con la cámara de Fulambia, porque hay vehículos rotando por su sector, Fulambia el que podría, se podría tirar un humo, cuando Chris se trata de hacer y, se dan muchas vueltas por esa caseta, y me da la impresión de que en cualquier momento, no, 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 creo que sepan que hay alguien, por el contrario, creo que van a tratar de tomar la caseta, y eso va a ser fatal, si Fulambia está lo suficientemente atenta para disparar a quien no querrán entrar por esa puerta. Sí, no, no, no van a arriesgar, no van a arriesgar, a ver, es muy llamativo el buggy en la puerta, ahí estacionado, un poco más se tiene alarma, como diciendo que me avise antes de que lleguen. Claro. Yo creo que ahí tuvo Fula inteligente, no tiene que tirar el humo, no se tiene que revelar, porque es como la duda, está o no está. Si lo arrullamos y sale mal, perdemos un jugador y no sé qué tan bueno va a ser eso, como decimos siempre, no está bueno perder jugadores, y ahora tiene difícil Newell, porque es Newell, uy, lo que es, uy, Lokix, uy, Cristian, a ver, a ver, a ver. Sí. Ah, cuento que Cristian termina siendo abatido por Bron y finalmente explota con vehículo y todo, Lokix lo vio y pensó, esto es horrible, empiezan a llover balas sobre la posición de Lokix, Lokix que va a ser madrugado por todo el equipo de Newell, está Sencox llegando desde un poco más arriba, no está atento, opa, que Lohanox termina madrugando, y va a caer en una situación completamente aislada, Newell que se alerta también, porque el equipo de Last Group se acaba de activar, y no conviene efectuar algún enfrentamiento en el cual hayan más equipos participando, atento con Lohanox que va a ir a buscar también la posición de los chicos de Malvinas, y podría ser un poco más complicado de lo que parece, Lohanox termina siendo abatido por la Castown. Fulambia que se activaba y termina recibiendo de parte de Ajax a cerrar la puerta, la puerta esa va a terminar siendo destruida, pero en cualquier momento, es lógico que le van a dar con todo, puesto que saben ahora que esa caseta está habitada, y no deben dejar muy tranquila a Fulambia en lo que queda de partida, Hooky Monster ahí también muy bien, tranquilita por ahora, sin mayores complicaciones, Reeboks que trata de activarse sobre la posición de Milta Powers de padre, opa, y termina destruyendo los vehículos, Lokix que trata de refugiar, pero donde sea, recibiendo una muy buena cantidad de daño, Reeboks que se va a encontrar en cualquier momento con Félix, ¡agora lo vio! ¡Ay! Félix fue mucho más preciso, directo entre las cejas, manda Reeboks al piso. Y saben que está Lokix solo, Malvinas contra Milta Padre, que obviamente un enfrentamiento que siempre queremos ver en las finales, y Lokix que sabe que saben, que está ahí, y dice, bueno, Félix, 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 Félix lo va a buscar, Félix que sabe perfectamente dónde está, Félix que va a ir a rematar a Reeboks, opa, que por otro lado se termina asientando en equipo 10, los chicos de Beers and Games, parece que fueron muchas Beers y pocos games, termina osos atropellando a un compañero, opa, Sielsen termina matando a Reeboks, opa, y Félix, que todavía no da con Lokix, lo tiene ahí, pero el fuego, el humo no permite ver, no permite ver al jugador, ahora sí lo vio, y Lokix que lo madruga, termina cayendo en manos de Lokix, Félix, y termina siendo abatido también, en definitiva, Lokix que está completamente como un héroe ahí, tratado de hacer algo más, y Sielsen, su ex compañero ahí en Savage, termina destruyéndolo y mandándolo al lobby. Sí, sí, definitivamente, a ver, jugó muy inteligente, Lokix esperó el momento justo para atacar, y eran tres contra dos, en realidad termina siendo uno solo, porque Lokix es el que queda huerfanita ahí, y termina resolviendo bien. Uy, que tenemos, Tophie, ¿qué pasó ahí? Exactamente. Una hermosa Pokémon, una party hard, podemos decir, ¿no? Tremenda Pokémon, porque era la que tiraba, en una posición un poco complicada, una caseta, muchos sumos, tiene que haber habido un enfrentamiento también tan entretenido como el otro acá, lamentablemente nos lo perdimos, porque estábamos muy pendientes del otro, y Tophie termina quedándose ahí con una buena cosecha a su favor, dos kills, y además de eso, eliminando por completo a otro equipo. Muy bien, lo que termina siendo los muchachos de Dream Team, también sumando, ojo, que ellos están al filo de la clasificación, ellos necesitan cada punto que puedan sumar, nuevo cierre de la zona, va a dejar a prisión, casi como el centro, muy beneficiados de esto, los chicos de Mil Tapaberes de Padre, también los muchachos de los rebeldes, pero, la atención va a estar en las rotaciones, especialmente las del sur, que van a dar hacia la posición de Alpaca Gaming, Jan Paul en una buena posición, donde va a rotar probablemente el equipo de Kasset Gaming, llegando desde el sur, la van a tener difícil, para meterse a la zona segura. Sí, la van a tener difícil, y no es el único equipo que la va a tener difícil. ¡Uh! Me voy con el equipo 3, atento a Nubi Gubi, acaba de tumbar a Francisco, del equipo de los Guatones, y Guatones que trata de meterse a la zona segura, van llegando otra vez, otro vehículo que termina descendiendo, Jécaro a piso, Proxur que fue el victimario, vamos a ver que solamente queda Ibra, con vida, opa, Ibra que no sabe qué hacer, todos sus compañeros en el piso, esta es una catástrofe para él, Nubi Gubi que lo sabe buscar, termina recibiendo, pero también impacta un poco Proxur, que lo termina eliminando, se nos fue el equipo de los Guatones, en la posición número 13, y completamente eliminados quedan. Mirá los Minta Padre, Mirá Minta Padre, que está peleando ahí con los chicos del equipo 12, complicados, ya estaban moviéndose desde hoy, y Silsen definitivamente está prendiendo fuego, y cada vez que puede conecta, y saben que están ahí en el Harry Potter, esperándolos, a ver cómo resuena esta situación. Exactamente, Ragnar que termina quedándose, va como una granada, a ver si cae de 3, se la tiró muy lejos, y a la suerte, y no, se fue para el otro lado, eh, sí, Explorer y Snake son los únicos sobrevivientes, sopa, que por otro lado más atrás, se mueve, es virtual, y todo el equipo 14, atento, que van a recibir muchos disparos, de parte del equipo 12, empiezan a recibir bastante, desde las alturas, señor Explorer, que se va a mover, va a aprovechar el escándalo, para moverse a ese sector del árbol, pero termina siendo abatido, por FDDDA, con Ragnar finalmente, oh Frank, cuidado con Frankito, que va a tratar de calzar una granada, ahora se va a hacer la posición de Snake, va de 3, sí, la coló, no logró matarlo, pero le destruye todo lo que se llama puerta, está mejor, va una mola también, no, Snake que cae muerto en llamas, y Frankito, que lo escribilla, viejo, lo destruyó absolutamente, salió en llamas desde la casa, se vio hermoso eso, y también se prendió, son 12, a ver, un sándwich le hicieron a los pobres muchachos ahí, y tenemos algo que definitivamente escapa de la batalla, obviamente no le convenía entrar, los chicos de Milita Padre, que no pierden ni un solo jugador, y toman el Harry Potter, opa, y además termina cayendo, lamentablemente, virtual en manos de Z-Strike, Chuck, que termina cobrando su cabeza, Pandaya lo está buscando, y lo termina perdiendo ahí, en un intercambio, el próximo duelo, te anticipo, que va a ser entre Milita Power, de Padre y Z-Strike, pues están muy cerca, y de hecho, Pandaya está clavando, miras en la posición de cabrón, uy, vea el Paca Gaming, que él también, que dropeó un par de Cazes Gaming, y Z-Strike, que definitivamente, las dos partidas que jugamos ya, las dos se chocó contra Milita Padre, y siempre salió perdiendo, vamos a ver si esta vez ganan, Milita Padre, que no pasó nada, uy, y tiene la intención de ir a buscarlos, Cazes que termina cayendo en manos de Inigo, y NubiWi por otro lado, acaba de tumbar, a Pandaya, y Fefe, Franciquito, que está sufriendo bastante, Pandaya en el piso, Silsen, que tiene que convertirse en el héroe, no, Franco se nos fue, eliminado, Pandaya también está en el piso, y Silsen es el único jugador, de Milita Padres de Padre, que trata de socorrer a su compañero, está muy agobiado, le están disparando, pero de todos lados, por otro lado, Kasek, vamos a ir con Kasek, Zepe, que está en un enfrentamiento con Kevin, dos huerfanitos, dos sobrevivientes, podríamos decir que también, es huérfano, Zepe, puesto que Proyek está prácticamente eliminado, Kevin que empieza a recibir, no cabecea ninguno de esos disparos, Proyek que ahora sí se muere, producto de la zona, pero ya daba puntos puestos, que había sido abatido por Kevin, Kevin buscando el mejor espacio, él buscando el ángulo, detrás de una roca, detrás de un árbol, está detrás de un vehículo ahora también, tratando de dar con Zepe, es un duelo personal, que tiene que resolverse de alguna forma, y además de eso, la zona que lo va a empezar a apretar, así es que a correr, se va a abrir un poco más, y vamos a ir con la cámara de Toff, que está en un enfrentamiento, queda solamente en uno, y termina cayendo, lo remufamos, se nos fue a piso, en manos de Ariel, y Ariel, que empieza a limpiar la casa, empieza a limpiar, dejó la escoba, dejó la escoba, empezó a agarrar a los muchachos acá, Toff, Toff que venía bien, tiene un buen desarrollo de juego, van séptimos en la tabla, son los chicos de Dream Team, y se chocan acá los chicos del equipo 9, que estaban mejor plantados, y no nos llegaron a sorprenderlo. Solamente Don Zing, solamente Don Zing, queda con vida de parte de Dream Team, y no está en la posición, para socorrer a sus compañeros, lamentablemente los va a abandonar, mientras tanto por otro lado, y en otras tierras, Panda se activa también, sobre Z-Strike, upa, tremendo disparazo, que le daba a Chuck, y lo manda a piso, y ahora va a quedar, solamente, a ver, de Z-Strike, nos van quedando, los tres, sí, los otros tres, Chuck, Chuck, que ha sido asistido, y Panda, que hace lo propio, sí, y hace lo propio con Silsen, upa, y Fullambia se nos activó, upa, Fullambia que manda a la casa, a Like a Stone, la logró tumbar, y ahora se van a activar también, sobre el equipo 11, en compañía de Cookie Monster, van a ir a buscar algo más, a ver si pueden terminar, con Like a Stone, recibe un disparo más, todavía queda, Loganok con vida, Loganok empieza a moverse, a buscar un mejor ángulo, también para dar con ella, cuidado, que ahora se activa, sobre Cookie Monster, Fullambia que por otro lado, no lo ha visto, no lo se han visto, sigue disparando la Cookie Monster, Cookie Monster que le responde, Fullambia por otro lado, no, y la zona que empieza a pegar, la Loganok, será que se alcanza a curar, 7, 2, y logró, pero en el último minuto, en el último segundo, Cookie Monster que le empieza a dar, y Loganok que termina cayendo, muy bien ahí, Cookie Monster, desde la caseta, y Fullambia corriendo por su vía, todos a correr, porque la zona empieza a pegar, y los chicos de Neokin Mapo, también podrían ser, y ahí víctimas de esto, Neokin disparando sobre Cookie Monster, Cookie Monster que zigzaguea, Cookie Monster que salta, Cookie Monster que se agacha, Cookie Monster que recibe, de parte de Bron, y termina tumbando a la chica, de Brasil Gaming House, vamos a ver si Bron, termina concretando la kill, opa, que por otro lado, Zepa termina cayendo, eliminado, en manos de Shock, Z-Strike, eliminando a otro equipo, y Cookie Monster que no va a poder ser asistida, lamentablemente, se va a terminar desangrando, poco a poco, Fullambia que trata de tirar unos humos, para ir sobre ella, sí, y vamos a ver si logra llegar, porque Cookie Monster sigue recibiendo disparos, no, lamentable, Bron, termina cobrando esos puntos, la había tumbado y dijo, no, estos puntitos son míos, no me los pueden quitar, y yo en ese sentido, creo que Fullambia, si hubiera habido mejor comunicación entre Cookie Monster y Fullambia, y lo hubieran identificado mejor ahí al adversario, no hubiera estado tan degradada ahí la vida de Cookie Monster, creo que Fullambia ahí, falló la comunicación, hubiera podido entre las dos, hubiera rematado más rápido, y le hubiera dado otra chance, o todo aire distinto a Cookie Monster, siempre estuvo complicado, y me hubo en ahora que está complicado también, por parte de los chicos de Vienta Padre, por todos lados, definitivamente, yo no sé, como círculo, todos se quieren meter adentro, y está muy complicado, a ver, Don Singh está muy complicado, uy, Newellen casi prendió, Serrano Newellen. Eternal Drake termina cayendo, lamentablemente, los chicos de Newellen le dicen adiós, y lo mandan al lobby, Zeref, Zeps y Ariel, son los últimos que se van integrando, Don Singh también hacía abandono de una casa que tenía en prisión, y atento porque Pandae, por otro lado, también empieza a recibir, Silsen, son los dos jugadores que quedan del equipo de Milta Power, desde Padre, en el centro de la zona, desde el sur, vienen llegando Zeps, Ariel y Serrano, ahora si están metidos dentro de la zona segura, van a empezar a recibir también a los muchachos de Zetastrack, que vienen un poco más atrás, desde el norte, el equipo número 3, los chicos de Nocturse Gaming, Noviw y Proxur, van entrando también a la zona, y logran hacerlo de manera exitosa, desde el sur, Zeps, cuidado, que empieza a recibir, Silsen, que no le perdona la vida, con esa mil y catorce, letal, no termina diciendo adiós, ¿Qué está haciendo Nito? Se está metiendo en una zona peligrosísima, buscando ahí como punta de lanza de su equipo, Es lo que tienen que hacer, no le queda otra, no le queda otra por bien. Proxur que terminaba cayendo en manos de Bron, Bron que está intratable, va a tratar de ir a socorrer a los Noviw y Va, va a tirar unos humos, ahí Proxur que sigue recibiendo, se refugia en una mini negativa que tiene, por ahora, incluso hasta el sartén le terminó salvando la vida, pero veíamos como saltaban las chispas de ese disparo, que lamentablemente para las intenciones de Zestastrack, no termina dando en el blanco, y el jugador de Nocturse Gaming, que logra ser auxiliado por Noviw y Va, al parecer va a contar una historia más, mientras tanto estamos con Shock, que está activadísima, acaba de matar a Zephyr, opa que va a una granada, pero no tiene ningún destino, puesto que no hay nadie por allá, los chicos de Neuwen están un poco más lejos, y ahora va llegándose a la posición de Zilzen, y compañía, otra de toqueadora, le reventaba casi en la cara Shock, pero esa venía de parte de Neuwen, era un regalito de Neuwen, Spectral que se empieza a mover, bajo la mira de Neo King, estoy con la mira de Neo King, que empieza a buscar a Spectral, opa, el enfrentamiento que llega a parte de la espalda, Don Zin que termina eliminándole a su compañero, Neu King que se venga de inmediato, los chicos del equipo 15, Neuwen Mapo, ahí tienen un jugador en el piso, que es Bron, y al parecer no va a poder alcanzar a ser auxiliado, sí, en 14, pero es que estaba perdiendo vida, pero muy rápidamente, Proxor también es abatido por parte de Neu King, todo esto son acciones defensivas, para poder seguir socorriendo a su compañero, una de estos, que dolió muchísimo, Neu King que termina aguantándola como nadie, y Panday y Sealsen, que se van definitivamente, en la quinta posición, se nos fueron los chicos de Milta Power de Padre, los que tenían mejor posición, terminan haciéndose antes, mira Ariel, Ariel que fulautea desde las alturas, lamentablemente no puede encontrar, en ningún destino, Senhox termina cayendo, abatido por otro jugador, al parecer, Ariel desde las alturas va a tener que tratar de meterse, se empieza a tirar, pero todas las dopas del mundo, para poder entrar de mejor forma, se suena segura, por ahora son los chicos de Noctur Gaming, tienen una buena posición, el Nubi Ubi ya está instaladísimo, lo mismo está haciendo Z-Strike, y Ariel cuerpo a piso, que empieza a buscar, si se ensucia la ropa no importa, porque hay Ariel en casa también, jaja, que chiste más fome, en fin, Ariel buscando a Neu King, a Bron, a Senhox, lo que encuentra Senhox, lo fulautea, está haciendo también daño de la zona, y termina siendo abatido, excelente uso de su arma, logra eliminar a uno, va a buscar al otro, pero Bron le dice, no amigo, hasta aquí no más, Neu King lo termina abatiendo, y se llevó por lo menos a Senhox, deja a Neu en Mapo, solamente con dos jugadores, en el tramo final del juego, tres equipos quedan con vida, y Z-Strike tiene la primera opción, de llevarse el juego, si Z-Strike le sacó a Profit, a esa posición que tenía hoy, los chicos, y está padre, pero yo creo que Noctur Gaming, también tomó una buena posición, y Z-Strike está más complicado, porque tienen los chicos de Neu, ahí atrás constantemente, micoteando, micoteando, ahí va a ver, completa a Neu King, tiene que completarlo, se lo tiene que sacar de encima, si tiene, ahí está, y se lo roba a Profit, y allá del otro lado, se lo roba, y bueno, Z-Strike se saca el problema de encima, y ahora es cuatro contra dos, para desarrollar una teamfight, a ver, se tiene que abrir bien, los chicos de Z-Strike, es su momento de ganar la partida, y los de Noctur, no tienen que completar ni uno, ¡Uh! que buena lo que hace Novi Wubi, y te manda a Spectral, buscando también la confirmación de esa kill, Nito por otro lado, ¡Opa! que le di a Novi Wubi, la paró de pecho, ahí Profit buscando también el ángulo, vamos a ver un par de humos para auxiliarse, puesto que está muy complicado esto, un par de vehículos, que ese, ese Wubi va a explotar, va a explotar, ese jeep va a explotar, ¡Ah! muy bien Proxor, si lo van a hacer explotar, lo hago explotar yo, volo una granada, cuidado que podría volar otra también prontamente, vamos a ver cómo lo resuelve en este momento, Nito, cabrón y Choc, buscando la victoria, sobre Proxor y Novi Wubi, tratando de encontrar el ángulo preciso, para dar con él, Choc un poco más atrás, estaba en el piso, socorriendo a su compañero Spectral, logró en el último instante, recuperarlo, y se te extrae con la alineación completa, va a la casa de Novi Wubi, esto es temporada de Nocturne, vamos a cazar a todos los que nos han hecho un game, Novi Wubi y Proxor, redoblando esfuerzos para quedarse con el juego, Novi Wubi destrozado, Novi Wubi destrozado, también termina cayendo Proxor, winner winner chicken dinner muchachos, porque la victoria, es para Z-Strike, Sí, así es, los chicos de Z-Strike, también me muevo muy contento por ellos, felicitaciones para ellos, terminan una buena partida, con 8 kills, 8 kills, en la partida pasada dijimos, bueno, 2 kills para cada uno, es buen promedio, bueno, acá, obviamente, está acá 6 shock, pero son del equipo, siempre, porque sin tus compañeros, bueno, podés sacar esa cantidad de kills, bien por ellos, 2 más o menos promedio para cada uno, un Nocturne Gaming, que termina perdiendo ahí la team, y creo yo, más que nada, porque eran 2, porque si por ahí hubieran podido tener un desarrollo de su final de juego, con algún jugador más, creo que, podría a generar otro tipo de defensa distinta, y pelearle más, de igual a igual a los chicos de Z-Strike, pasa que, también recuerdo, las dos rotaciones que hicieron estas dos partidas, muy largas, les da resultados, les da muchos resultados, sacan segundo puesto, tercer puesto, cuarto puesto, quinto puesto, está ahí, siempre está ahí peleándola, entonces es como que, genera una situación de que, bueno, decís, son muy largas, pero le son efectivas, los chicos de Newell, creo, si no me dibujo por los nombres, no quiero meter la pata, pero creo que son los ex-Bellial, exactamente, nos confirman por interno que así es, si no, estaba casi seguro, bueno, después, ven por ellos, por los chicos de, los ex-Bellial, Newell, que están estrenando, estrenando, sacaron muchas, muchas, muy bien por ellos, para un tercer puesto, les complicó de la zona, y yo, y.